¿Qué te falta por cumplir César? Juegos Olímpicos, Copa Oro, muy pronto una Copa del Mundo. ¿Qué le falta a César Montes? Lo que le falta a César Montes es la Copa del Mundo. Es la Copa del Mundo y tengo un objetivo que es ir a Europa. Entonces creo que el Mundial puede ser una vitrina importante, pero trabajo para ello y si se va a dar sé que va a ser natural y no voy a tener fricción o algo para poder forzar e ir a cumplir mi objetivo, pero sí es mi objetivo y sé que se va a dar, el próximo año se va a dar. ¿Avanzar al quinto partido o jugar en Europa? Avanzar. Te tienes que escribir una carta para ti como si yo hubiera acabado la Copa del Mundo. ¿Ya hubiera acabado? Sí, como te imaginas. Bueno, ahí está César Montes en esta entrevista que le hizo Mauricio Imay y con este ejercicio que hemos hecho en ESPN con algunos seleccionados y también, por supuesto, con el exentrenador de la selección mexicana, Gerardo Martino. Que tengan los futbolistas una reflexión sobre lo que ocurrirá cuando sea el final del Campeonato Mundial de Qatar 2022. Aquí está la César Montes, se la paso a Hugo, que es el responsable de... ¿Cómo le decían antes? El interventor de la... No, ya mejor me callo. ¿Te acuerdas que teníamos un interventor? José Ramón se tarda mucho en abrir la carta. No, y tú léela, Hugo, por favor. No, no, léela tú porque necesito ponerme las gamas y tú las tienes puestas. ¿Te acuerdas que era mujer la interventora? Sí, claro. Abigail. Sí, claro, había muchos. Hay muchos. Bueno, dice, felicidades, César, por cumplir tu sueño y hacer historia para México y representarnos como merece México. Estoy orgulloso de ti. Vamos por el siguiente en casa. Este es el mensaje que da César Montes. Que no sé cómo lo viste, Roberto, pero yo creo que fue uno de los jugadores que realmente... Cumplió. Pues cumplió, ¿no? Sí. Cumplió, ¿no? México en temas defensivos mejoró durante la Copa del Mundo. Sí, creo que los que más cumplieron tienen que ver con labores defensivas, sí. Montes entre ellos. Se hablaba de él, Roberto, para dejar el fútbol mexicano en un momento dado. Había una oferta de Rusia que se complicó también por los temas que atraviesa ese país ahora con Ucrania. Pero, ¿lo ves a él, a Montes, jugando en Europa? Sí, claro. Claro, claro que tiene nivel para aspirar a otra liga, ¿no? Pero ya, o sea, sí se están tardando. Pudo haberse ido ya hace un año, ¿no? Muy difícil encontrar centrales mexicanos con esa talla. Con esa presencia, sí. Sí, de acuerdo. Y regularmente lo que contratan en Europa son delanteros y medios ofensivos. Lo que son defensas y porteros, muy poco, ¿eh? Bueno, ayer veíamos al chico croata este de 20 años. Pero de mexicanos hubo, se han ido varios. Se habla de que cuesta 100 millones de euros. Para, en cuanto a equipos de Europa en plan general y global, en proporción, lo que buscas son delanteros, son medios ofensivos y no tanto defensa y porteros. De que hayan ido, sí han ido, pero, ¿quién? O sea, Memo, Memo Choa es el de portero. No, bueno, como portero, Memo Choa. No, pero también fue Salcido. No, como defensa se fue Salcido. Salcido, 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 Salcido. El Maza Rodríguez. Reyes, el Maza Rodríguez. Bueno, Rafael Márquez. Rafael Márquez, por supuesto. Mónaco. Sí, de acuerdo. Bueno, Osorio ya lo mencionaste. Ricardo Osorio también. Ricardo Osorio, claro. También jugó en Alemania. Se fue junto con Pavel, al Stuttgart. De acuerdo. Profe, ¿cuáles son las principales virtudes de Montes? ¿Le gusta César Montes? Sí. Claro, tiene su fútbol aéreo, es dominante. Creo que es muy intuitivo, con eso cubre su velocidad. Yo creo que no tiene tanta frecuencia, pero sí tiene tranco largo. No le favorece defender a campo abierto, pero es lo suficientemente intuitivo e inteligente como para no dejarse vulnerar en ese aspecto. Bueno, ojalá. Perdón, Rafa. No, fíjate, David, que si se llega a dar, hasta en el plano familiar, sería muy bueno. Porque su hermano está en Monterrey y juega en el central. Ah, el hermano de Montes. Dejar ese lugar, dices tú. No, bueno, si le quedara la oportunidad al hermano de hacerse de la titularidad en Monterrey. Sí, está bien. En el caso de Europa, ¿no? Que yo sí creo que va a salir. Pero yo creo que esa clase de jugadores, hablábamos el otro día de cómo le cuesta al fútbol mexicano exportar. Yo creo que Montes, con esa presencia física, con todo respeto, si fuese brasileño, argentino, ya estaría en Europa. Pero al ser mexicano, además, Montes es un jugador muy cotizado en México. El Monterrey debe estar pagando muy bien a Montes. Se habló de que el español estaba interesado en él. Sí. El español de Barcelona. El español de Barcelona. Ojalá, ojalá que se pueda efectuar la... Bueno, ahora acabas del español hasta aquel jugador de la América, Villa. ¿No se fue a jugar al español? Al español, sí. Era volante por derecha. Se fue con Bielsa. Sí, cuando se fue Paco Palencia. Correcto. Fueron los dos, los llevó Bielsa. Bielsa los llevó a los dos. DIN Gracias. Gracias por ver el video.